Hago en un lugar de fútbol Póngel, Póngel, Póngel pago en servicio Póngel, Póngel Póngel, Póngel Póngel, Póngel Póngel, Póngel Si no lo quieres, mejor se deja. Yo no le he hecho un tango. Yo decía a ella, si no lo quieres, mejor déjelo. 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 Deja a mi hijo en paz. Pero como era el burro que le ayudaba a vender. Ella, el burro quiere que le ayuden. Que la gente la mantenga para estrenar y toda onda. No lo ven lo que gocen. En el primero, el otro se ven. Y bien al tanto están los informes que es lo que pasa aquí, para los de ella. Que la tristeza. Los digo, el que estoy formando la inicial también. el dicho dice pero y callar para lo que pasa todo despacio bueno pues antes ya vieron aquí la gente me puso mal pero esta me voy a empezar ¿sabes? te puse mi bien ahí ahí aquí 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 si si pero el la esencia de su madre el ver los ojos nada nada los ojos los tiene así pero no miren los ojos tienen cociditos los ojitos ya no miren nada si le miren la tela así la tela ajá era de lado era de lado oye lo esta la manita el hice así aquí le quedo el hoyo cuando lo hice yo así venita venita si si mira la compasión ver ver el niño como esta si también digo que se la vio si muchas gracias por la visión que me mando si 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 si